Hola mis amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este canal y este video. Estoy en Estados Unidos actualmente y pues pasaba por acá viendo, ver que podíamos comer y me encontré con un pollo campero. Entonces vamos a hacer la experiencia de comer en pollo campero aquí en Estados Unidos a ver si es igual que el pollo campero que hay en Guatemala y en los países de Centroamérica. Así que acompáñenme, vamos a ver este pollo campero a ver qué tal es. Ahí lo tienen en pollo campero, la verdad que no sé cómo se pide, pero vamos a probar. Este es un restaurante expreso que es. Mientras esperamos, recordemos un poquito cómo fue la historia de pollo campero y sus inicios allá por aquellos años de 1970 en la ciudad de Guatemala, donde la familia Gutiérrez empezaba un negocio tan histórico y épico. Y justamente en el año de 1971 se abre el primer restaurante de pollo campero en la ciudad de Guatemala, siendo un éxito rotundo. Pero no fue fácil conseguir la receta ya que fueron dos años de pruebas en laboratorio en otro país para llegar a las esencias mezcladas que dieron ese toque especial del sabor tan increíble que tiene pollo campero y es único en el mundo. Además de la calidez del servicio y los restaurantes tan familiares, se volvió una cultura y una costumbre ir a comer a estos restaurantes. La gente le agarró un increíble cariño a pollo campero, que ni siquiera Kentucky Fried Chicken en su primer intento en aquellos años cuando abrió puertas en Guatemala, no pudo derrotar a la marca y se retiró nuevamente del país. En la actualidad, pollo campero tiene más de 350 restaurantes alrededor de todo el mundo y en Estados Unidos tiene 80 restaurantes, 80 franquicias. Regresemos a Estados Unidos para seguir viendo esta gran prueba. Aquí en lugar de servirte la bebida es refirma, compras y puedes beber lo que quieras. En el pollo campero de Guatemala no es así. Hay bebidas naturales, la horchata está muy buena. Me lo dieron en una gobencita. Ahí viene todo. ¿No es mal? Porque el barrio curioso son las cosas. Y eso nos costó $1,083, ya con los impuestos que se pagan acá. A ver si sabe. Da igual. Está muy bueno. Está muy rico. No le envidia nada a la de Guatemala. Es un buen sabor. La verdad que es dulcero también. A pesar de que estamos en Estados Unidos, el personal habla español porque es latino. Y casi solo gente latina viene. Pero un gringo hay allá atrás. Solo latino se ha visto yo acá. Pero sí está muy rico el pollo. O sea, no pierde su sabor. Así que ahí lo tienen amigos. Pollo campero en Estados Unidos. Está muy bueno. Y así es la experiencia de la comida aquí en Estados Unidos. Pollo campero. Chapín de nacimiento. Riquísimo. La verdad, no pierde el sabor. Está muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno y recomendable para las personas que vienen acá. Contribuyan a que nuestra marca, nuestro invento, Chapín, siga adelante en todos estos países del mundo donde está. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estarme viendo. Ahí tienen los precios y el menú que hay aquí en Estados Unidos sobre el pollo campero. Y la verdad, no me defrauda. Creí que iba a estar diferente. He probado otros restaurantes americanos aquí en Estados Unidos como McDonald's. Y pues sí, sí la comida es un poquitillo diferente. El sabor también. Pero pollo campero está increíble. Así que muy recomendable como dije anteriormente. Y ojalá que les haya gustado esta experiencia. Y que sirva de algo para las personas que viajen o vivan por acá en Estados Unidos. Así que gracias por estarnos viendo. Suscríbase y denle un like si les gustó el video. Y nos vemos en otro video más. Cuídense, cuídense mucho. Peace. 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 Peace.